¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos de lleno a preparar la partida de Tashkalar. Será una partida de dos jugadores, aunque ya os he dicho que el mejor modo es jugar tres, pero queremos enseñaros el juego base, como hacemos habitualmente. Si seguís mi juego del mes sabréis que normalmente jugamos siempre la partida introductoria, que es la que mejor enseña cómo funciona el juego. Y Tashkalar, su partida introductoria, que viene muy bien detallada en el manual, es para dos jugadores. Así que la jugaremos Marta y yo, y esta espero que sea mi venganza por el doloroso y estrepitoso fracaso de Battle Lore. A ver cómo se tercia, pero no tendré piedad desde luego. Vamos a preparar primero el juego nosotros dos, los componentes que vamos a necesitar en esta partida, que son no todos los componentes completos del juego, y después empezaremos a jugar. Vamos primero entonces a la preparación. Vamos a empezar nuestra partida de Tashkalar, vamos a jugar, yo voy a jugar con el color azul, y Marta va a jugar con el color rojo, que son dos mazos más o menos iguales, bueno, de hecho son iguales, solo cambia el color. Vamos a jugar a la partida de introducción, la que viene en el manual, indicándonos cómo se juega, para que veáis un poco cómo va. Tenemos el tablero por este lado, el lado que no tiene los rombos, tenemos el mazo de magia, de los equilibradores, y tenemos el mazo de las misiones. Voy a darle la vuelta a las tres primeras misiones. Si no saliese alguna naranja, pues habría que quitarla, de momento no, vale, todas amarillas, y esta sería la siguiente. Entonces tenemos una cadena diagonal, que en las fichas crucen dos esquinas opuestas, de una esquina a la otra, y dominio central, al menos cinco fichas en las nueve casillas centrales del tablero, y al menos dos de ellas tienen que ser mejoradas, o cruz central, cinco fichas en las nueve casillas centrales del tablero, formando el símbolo más o X. ¿Vale? Tenemos nuestro mazo, cogemos tres cartas cada uno, y una carta del equilibrador. En esta primera partida no tenemos unidades legendarias. Una carta de estas. Sí. ¿Vale? Tenemos nuestra mano inicial, estamos listos para empezar. Pues todo preparado. Vamos a empezar. En esta primera partida introductoria, lo que no vais a ver son las unidades legendarias, que os las he explicado en estos vídeos anteriores. No es que sea un cambio importante, o una falta grande. Realmente son simplemente unas unidades que tienen unos patrones más complicados, y no las vamos a usar. Y esta partida introductoria es una partida a puntos, es el tascalar de élite, en el que tendríamos que conseguir misiones para ganar puntos. Que en esta partida introductoria será, nos dice el manual, el objetivo será conseguir seis puntos. El primero que consiga seis puntos iniciará el final de la partida. De la misma manera también el que acabe el mazo si se llegan a acabar. Marta jugará con las cartas rojas, como habéis visto, yo jugaré con las cartas azules, que son dos mazos muy similares, o más bien son dos mazos iguales, que tienen las mismas cartas de un color cambiado. Las cartas verdes y las cartas marrones son un poco más avanzadas, y tienen alguna variedad distinta, y son un poco más, no tan estándar, digamos, un poco más interesantes de manejar. Pero, para esta partida introductoria nos recomiendan estas dos. Bueno, pues sin más, vamos a empezar la partida. Bueno, pues primera ronda, a ver, empieza tú, las damos primero. La primera, el primer turno, el primer jugador solo puede jugar una ficha, así que adelante. Vale, me toca a mí, ya tengo dos acciones. Así que, vamos a colocar ficha, y colocar ficha. Te toca. Y segunda acción. Vale, me toca a mí. Coloco ficha. Y voy a invocar a la asesina, que cumple este patrón. La asesina, que es doble, aparece aquí. Y dice, destruye cualquier ficha que haya en la posición señalada, que es la violeta, esta. Si la casilla está vacía, la asesina puede desplazarse a ella, pero no está vacía. Te destruyo tu ficha. Robo mi carta, y te toca. Vale, voy yo. Pues. Coloco aquí una. Y mi segunda acción es invocar al cronista, que se invoca aquí. Así que, adiós, ficha. Y dice, mejora una de tus fichas básicas, excepto el cronista. Luego puedes realizar un movimiento normal con ella. Pues voy a mejorar esta ficha. Y voy a realizar un movimiento normal aquí. Cojo carta. Y te toca. A ver, si pongo, cojo esta, al revés. No tienes este patrón. Pero esa tengo que tener ahí. Claro, claro. A ver, esa. Y la espada china. La espada china. Ah, aquí. Que se invoca aquí. Es de nivel simple. Y dice, puedes destruir. Sí, pero no hay nada. Puedes destruir una ficha básica enemiga en la posición señalada. Si lo haces, mejor la espada china. Sí, sí que hay, de hecho. En las cuatro rojas. Si tú invocas a la espada china aquí. Sí. Coloca. Puedes destruir aquí, aquí, aquí o aquí. Y entonces mejoras a la espada china. Vale. Vale, ¿dónde ponemos los? Bueno, por aquí es igual. Y cógete una carta. Ah, ¿esta era la primera o la segunda? La segunda ya. Ya, me toca. Me toca. Me gustaba una de esas espada china. Tienes casi esta, por cierto. Ya, estoy en esa. Te falta algún, si tienes una mejorada más, ya tienes esta. Ah, sí. Sí. Bueno, voy a. Vale, pues mira, voy a hacer lo mismo. Voy a invocar... ¡Ah! No puedo. Sí. Voy a invocar a la espada china. Aquí. Recordemos que, aunque aquí dice simple y esta es doble, vale igual. Invocamos a la espada china. Y eliminamos, tiene que ser... Iba quería destruir esta, pero no puedo. Tiene que ser una ficha básica. Así que... No me vale. No voy a destruir a ninguna. Y robamos carta. Mi segunda acción... Y mi segunda acción es invocar a una, aquí. Tú. A ver, si le doy la vuelta así, sería esta. No, con este patrón tiene que ser aquí. Es el único que hace esquina. Sí, pero la cosa está arriba. Sería... ¿No es aquí? No, sería aquí. Eso no me vale. Ay, qué mal, ¿eh? No puedo hacer... Dejamos aquí la partida hoy. Como veis, Tascalar es un juego lento, que no se juega demasiado rápido, porque hay que estar pensando en los patrones que vamos a formar. Cosas que se suelen olvidar. Se suelen olvidar muchas veces, y es algo que nos ha pasado, que la carta que se juega, si se invoca, se roba al final del turno. No cuando se juega. Es decir, tenemos dos acciones en el turno, y yo no invoco en mi primera acción, cojo carta y luego juego mi segunda acción. No. Invoco si quiero en mi primera acción y luego juego mi segunda acción, y al final es cuando robo la carta. No suele ser una diferencia muy grande, salvo que la carta que acabamos de robar la vayamos a invocar, que no se puede. Vale, pero es una de las cosas que más se suelen olvidar en este Tascalar. Eso de que se roba al final, no cuando se usa. Del resto no hay muchos problemas más que nos pueda dar este juego, salvo dar revueltas al coco. Recordad también que en los patrones se pueden jugar espejados. Es decir, que puede ser una imagen especular de la carta que tenemos. Y recordad también, importante, lo habéis visto, que para invocar se puede utilizar una ficha de nivel superior a la que está puesta. Aunque la carta nos indique nivel 1, nivel básico, podemos utilizar una ficha mejorada para invocar. Lo que no podemos hacer es al revés. Si en la carta indicase una mejorada, no podemos invocar con una básica. Vale, estas son las tres cosas que más hay que tener en cuenta, que más se nos pueden escapar en Tascalar. Sobre todo el hecho de coger cartas al final, no durante la ronda. Y este tema de patrones en espejo y fichas de más libre. Bueno pues, no os perdáis mañana la continuación de nuestra partida. A ver qué pasa. Gracias por vuestro tiempo.